Ahí estamos ya. Muy buenas. Cuando gusten iniciar, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Damos por inicio esta nueva sesión de este ciclo que nos ha gustado tanto compartir cada mes. Ya estamos casi en el anteúltimo de sesiones para pensar todos los desafíos que han enfrentado los países de la región, de América Latina, también del mundo, pero nosotros nos concentramos en América Latina en relación a diferentes aspectos de la gobernanza electoral y de la competencia electoral en una etapa tan complicada como ha sido la de esta pandemia. Y en la sesión de hoy hemos pensado y hemos invitado con la doctora María Marván, con quien co-conduzco este ciclo, con quien co-organizo este ciclo, a expertas y expertos de la región, súper reconocidos, pero además muy queridos por nosotras, muy reconocidos por su trabajo en campo y también por sus conocimientos teóricos y también metodológicos sobre cómo observar elecciones y en este caso todos los desafíos que ha supuesto adaptar los mecanismos, los procedimientos, las maneras de hacer observación electoral en época de pandemia. Estamos muy contentos y contentas desde el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y desde la línea de investigación en la que participamos varios de nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de dar la bienvenida a nuestros queridísimos amigos y amigas, maestro Gerardo de Icaza, Alejandra Barrios, Joseph Thompson, Hugo Concha Cantú, a quienes presentaremos ahorita de manera más formal, pero desde ya darles la bienvenida a este espacio que a manera de conversatorio, de diálogo informal, intentamos ayudar a comprender los desafíos que ha tenido la región en términos de cómo adaptarse, cómo organizarse, cómo superar esa falsa dicotomía que Joseph mencionó al inicio de cuando empezó todo esto, que nos hacía creer que había unos derechos que estaban por encima de otros y entonces había que dejar de hacer elecciones porque había que proteger la salud y rápidamente, por suerte, nos dimos cuenta que ninguna democracia podía entrar en pandemia, sino que había que adaptarse, generar nuevos mecanismos, generar nuevas formas de hacer las cosas para continuar construyendo estas democracias. Sin más, voy a comenzar con las presentaciones. Comienzo presentando entonces a mi querido Joseph Thompson, quien está con nosotros desde Costa Rica, desde la bella San José, él actualmente es director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es un gran experto en la región, es abogado, es profesor de nuestra querida Universidad de Costa Rica, fue ministro consejero y consul general en la Embajada de Costa Rica ante los Estados Unidos, ha sido el alma durante muchísimos años y sigue siendo la del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL y es autor de numerosos textos sobre justicia, sobre democracia, sobre elecciones, sobre sistemas electorales y sobre derechos humanos. Querida María, te doy la voz para presentar a otro de nuestros acompañantes invitados. Antes de empezar con la presentación, por supuesto le doy las gracias a todos los ponentes, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación y a todos ustedes que nos siguen a través de Facebook Live, también les agradecemos muchísimo, como bien dice Flavia, ha sido un ciclo de diálogo muy rico, nos queda esta sesión y la de noviembre a la que también están invitados y realmente nos ha servido mucho para reflexionar cómo en temporada de pandemia nos hemos tenido que adaptar a cómo hacer las cosas, pero por supuesto no se ha podido suspender la democracia y menos en términos de elecciones. Sin decir más, presento ahora a Hugo Concha, Hugo Concha es maestro en Relaciones Internacionales y licenciado en Derecho, es parte, diría yo, parte esencial del claustro académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la verdad es que el diplomado, el observatorio y la línea de investigación, pues es uno de nuestros investigadores más activos, no diría yo más querido porque seguramente me están escuchando otros y luego se generan problemas de celos, pero sí ciertamente alguien con quien trabajamos y además trabajamos muy a gusto. Él se ha desempeñado como consultor de la OEA y del Banco Mundial, fue director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica en el INE y titular de la secretaría ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, director de la revista Reforma Judicial y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, eso ya lo dije, no solo es investigador, sino un investigador muy activo. Bienvenido Hugo, muchísimas gracias. Continúo entonces presentando a nuestro queridísimo amigo y compañero de muchísimos proyectos, a Gerardo de Icaza, quien es licenciado en Derecho y Maestro en Relaciones Internacionales y Comunicación. Él tiene una larga experiencia en los organismos electorales, en las autoridades electorales aquí en México y fundamentalmente hoy, bueno, desde hace unos años, pero hoy es el gran responsable de una oficina muy bonita que tiene la Organización de Estados Americanos que se dedica fundamentalmente a organizar y a hacer toda la logística y todo el trabajo de observación electoral desde los países que están en la Organización de Estados Americanos. Hoy Gerardo es director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y además Gerardo es miembro, bueno, todos los que estamos aquí somos miembros, pero bueno, Gerardo en particular, yo siempre le tengo un agradecimiento muy afectuoso porque tanto el Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, nuestro querido amigo Francisco Guerrero y Gerardo de Icaza son piezas esenciales en el trabajo que hacemos para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina porque este es un proyecto de esa Secretaría, así que siempre agradecida con ambos por el apoyo que nos dan para el desarrollo de este trabajo y además muy agradecidas que tengas un ratito, que todos, ¿no? Pero que además Gerardo esté con nosotros hoy, sabemos que hubo que hacer cambios en la agenda y demás y agradecemos muchísimo, querido Gerardo, por que estés con nosotras. Por último, pero como dicen los gringos, no por ello menos importante, presentamos ahora a Alejandra Barrios, también te agradecemos mucho Alejandra por estar aquí, ella es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad del Externado de Colombia, especializada en régimen contractual internacional de la Universidad de los Andes y con una gran experiencia, ha coordinado más de 100 diferentes procesos de observación electoral en Colombia y ha acompañado diferentes observaciones internacionales. Ha sido secretaria general de la Red de Observación e Integridad Electoral, Acuerdo de Lima y presidenta de la Red Global de Monitores Electorales Nacionales. Como pueden ver, todos quienes nos ven y nos escuchan, tenemos una combinación muy interesante de academia con experiencia. Los académicos que nos acompañan han tenido la experiencia y quienes son directamente encargados de coordinar observaciones, por supuesto, también tienen una gran formación académica. Actualmente Alejandra Barrios es directora nacional de la Misión de Observadores Electorales, nuestras famosas MOES, de las cuales seguramente tanto ella como Gerardo hablarán. Vamos a seguir una lógica, como les platicamos a nuestros ponentes, de diálogo para que la gente no se nos desespere tanto en el Zoom. Después de casi dos años de vivir en Zoom, la experiencia nos dice que hay que hacer intervenciones cortas, tratar de despertar a quienes nos están oyendo, por lo menos con el cambio de voz, y decir, ah, caray, pues estaba hablando Alejandra y ahora tiene voz de hombre. ¿Quién de los tres otros está hablando? Entonces les vamos a leer la primera pregunta que les hemos mandado con anticipación y les pediríamos que tomaran la palabra hasta por siete minutos, dejando al final tiempo para redondear ideas. Sabemos que siete minutos para los temas que hemos puesto, pues en realidad son muy poquito, pero así tenemos una mayor agilidad en el trabajo que ahora empezamos. Fla, si quieres ver la primera pregunta. Y para que no nos pase como en otras oportunidades, levantaremos el teléfono cuando sean los siete minutos para que más o menos lo vean, porque si no luego nos da pena cortar. Nuestra primera ronda de intervenciones nos gustaría que nos ayudaran a comprender los siguientes. Partimos de la base de que la observación electoral es un proceso fundamental en la profundización de la democracia. Tanto María como yo compartimos esta idea de la observación como clave, en mejorar, en perfeccionar, en transferencia de conocimientos, en mejora logística, mejora de la gobernanza y demás. Y somos también conscientes de que en los dos últimos años se han hecho esfuerzos sustantivos hacia una... no en los dos últimos años, en los últimos años antes incluso de la pandemia, hacia una mayor profesionalización de las dinámicas de la observación. Entonces, nos gustaría conocer vuestras opiniones respecto a cuáles creen ustedes que serían y por qué los principales retos que enfrenta la observación electoral en estos momentos. Y entonces por siete minutos, si les parece bien, le daría la voz a Joseph. Y a los siete te voy a sacar el teléfono, ¿vale? Como la tarjeta de... Bueno, gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación y por compartir con mis amigos y colegas la posibilidad de referirme a esto. Ya se me volé 30 segundos de los siete minutos, Entonces, mejor entro en materia directamente. Vamos a ver. Tal vez lo primero que quisiera anotar es que América Latina es la región del mundo con más observaciones electorales. Nosotros en América Latina le asignamos particular valor a la observación internacional. Y esto pues significa que, así como ustedes lo indicaron, la democracia no se puede detener. Las elecciones se postergaron, sobre todo en el año 2020, pero no podían suspenderse indefinidamente sin incurrir en inconstitucionalidades en nuestros sistemas. Recuerden que América Latina también tiene constitucionalizado su sistema electoral. O sea que hasta las fechas de las elecciones están en nuestra Constitución. Entonces, eso nos llevó a que, bueno, no solo hubiera que organizar elecciones, sino también que fueran observadas de alguna manera. Y en ese sentido, nuestros amigos de la observación nacional, aquí que está Alejandra, que ha hecho un extraordinario trabajo, no solo en Colombia, pero principalmente en ese país, pues evidentemente cobró la observación nacional una mayor relevancia todavía, porque algunos de nosotros no podíamos viajar. Eso fundamentalmente hablamos del año 2020. Y América Latina, como les digo, le otorga a la observación internacional un papel muy importante en la legitimidad de los procesos. Y lo cierto del caso es que tanto los amigos de la OEA como nosotros tuvimos dificultades para llegar a ciertos países en ciertos momentos. Y entonces tuvimos también que adaptarnos a una cierta virtualidad cuando la presencialidad no era posible. Y apoyarnos también mucho en la observación nacional. Ahora, en el 2021, la situación es diferente. La mayor parte de los procesos electorales se han llevado a cabo en las fechas originalmente previstas. Y también poco a poco se han ido levantando algunas de las restricciones, principalmente en el transporte aéreo internacional, que nos afectaban a los observadores internacionales. El único proceso al que no hemos podido concurrir, por lo menos en el caso de Capel, ha sido los llevados adelante en Chile por restricciones propias de ingresos de extranjeros a ese país. Bueno, entonces quiere decir que además de que seguimos haciendo elecciones en América Latina, seguimos haciendo observación. Y una cosa que es importante es que América Latina no solamente valora la observación, sino que valora la concurrencia de misiones de observación. Y que en ese sentido hace que muy a menudo nos encontremos con los amigos de la OEA, a menudo nos encontramos con misiones de la Unión Europea. En el pasado nos encontrábamos con misiones del Centro Carte, pero ha bajado mucho su actividad en este campo. O sea, América Latina realmente le otorga un papel importante a la observación. Bueno, ¿cómo hemos podido seguir observando? Bueno, ha habido algunos cambios que hemos tenido que introducir. Primero, incorporando elementos virtuales junto con los presenciales. Y esto yo creo que esta realidad mixta se va a quedar no solo en la observación, sino en buena parte de la vida social, académica. Vamos a regresar a un modelo mixto en donde parte de los elementos serán virtuales. Entonces, como les decía, un segundo, yo no diría cambio, pero un segundo énfasis ha venido en una mayor interrelación con la observación nacional. Nosotros, por lo menos en CAPEL, siempre le damos importancia al diálogo con la observación nacional. Lo sabe mi querida amiga Aleja común, con la cual siempre que estamos en Colombia abrimos un espacio. Y el caso de la MOE es particularmente importante porque es una plataforma. Es decir, además de ser una organización, es una plataforma de observación. También ampliando el ámbito del observado a lo impuesto por las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no solamente nos hemos vuelto observadores electorales, sino observadores de la vigencia y eficacia de las medidas sanitarias que hayan sido impuestas en los países para evitar que las elecciones se conviertan en un foco de contagio. Y la buena noticia es que se ha logrado, se ha logrado hacer elecciones y en ningún país se ha visto un pico de contagios como producto de la realización de elecciones. Y por supuesto cuidando a los observadores, porque también hemos tenido nosotros mismos que establecer protocolos sanitarios para nuestra gente y asegurarnos de que la observación pueda ser cuando es física presencial un marco que proteja también la salud y la integridad de nuestra gente. Pero están surgiendo nuevos, yo no solo diría retos, sino nuevos peligros para la observación internacional en la región. Primero, con los temas de desinformación, que es muy difícil de contrarrestar. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Tanto, y aquí Gerardo lo sabe perfectamente, tanto la OEA como nosotros fuimos objeto de ataques sin fundamento, despiadados, distorsionando situaciones, simplemente en el caso de Perú, porque, digamos, quienes no habían ganado las elecciones estaban molestos con los observadores internacionales que dijimos que las elecciones habían sido correctas. Y esto es una nueva, un nuevo, digamos, cuadro que también está afectando a los organismos electorales, en donde encontramos una campaña muy fuerte cuando los organismos electorales emiten resultados y esto no le gusta a algún sector, sea cual sea, o cuando los organismos electorales se vuelven incómodos para el poder, entonces empieza también el ataque contra los organismos electorales. Eso nos preocupa mucho, igual que nos preocupa la facilidad con la cual la gente está recorriendo a alimentar el fantasma del fraude en diferentes países de la región. Bueno, lo tuvimos allá al norte, pero también en América Latina lo estamos teniendo. Y para alguna gente basta con decir fraude como para que este se haya configurado y tenga que ocurrir, a pesar de que estemos observadores internacionales dedicados a garantizar la legitimidad y la integridad de ese proceso electoral. Ahí lo dejo por ahora y conversamos un poquito más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, queridos. Joseph, primer panorama. Gerardo de Icaza, tienes la voz por siete minutos. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias, María, por la invitación. Es un gusto saludarlas y compartir este espacio con mis grandes amigos, con Joseph, con Hugo, con Alejandra. Realmente qué maravilla estar con ustedes y poder hablar de un tema tan cercano a nuestras vidas profesionales y hasta a nuestros corazones. Pues mira, a nosotros en realidad coincido en términos generales con lo que nos comenta Joseph. Nosotros no tuvimos algunos de los privilegios que otros a nosotros nos mandaron de plano a Surinam, que fue la primera elección que tuvimos ya totalmente metidos en pandemia y a República Dominicana. No había ninguna vía de acceso a estos países. Entonces, afortunadamente, los países donantes consideraron que era tan importante nuestra presencia que nos pidieron que fuéramos en avión privado, inclusive para estar ahí. En el caso de Surinam, quedarnos más de dos semanas. Ahí realmente fue muy complejo porque apenas empezábamos, digamos, la época de pandemia, no teníamos gran claridad cuáles eran nuestros riesgos. Ahí sí hubo un... se disparó muchísimo el pico de contagios por el proceso electoral. Tenían 11 contagios, o sea, nada. Cuando nosotros llegamos, tuvieron más de mil un mes después. Y en realidad lo que cambió fue el proceso electoral. Y ahí pudimos nosotros elaborar una guía de elecciones en pandemia que, afortunadamente, da más de 250 recomendaciones a los órganos electorales. Y muchos de ellos, de los órganos electorales, han adaptado algunos de los mecanismos o de las recomendaciones en esa guía. Claro, no hay elecciones que sean totalmente iguales. Y vemos ahora muchas diferencias. Acabamos de estar en Paraguay, en donde se votó con una electrónica muy rápido. Ha habido otras elecciones donde, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que nos tocó observar, bueno, pues las filas eran interminables de 200, 300 personas, filas de dos o tres horas. Entonces, ha habido, digamos, mucha variedad. Creo que es imposible, digamos, tener rasgos tan comunes. Lo que sí les puedo comentar es lo que hemos hecho nosotros en este tiempo. Nosotros hemos desplegado 18 misiones de observación electoral desde que empezó la pandemia. Hemos movido más de 500 personas a lo largo del continente. Y sí hemos tenido que adaptarnos fuertemente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que busca un observador electoral nacional o internacional? Busca información. ¿Cómo me hago de información? ¿Cómo tengo la información más objetiva? ¿Cómo recaudo mi propia información y no me guío solamente con la información que me dan otros? Entonces, nosotros tenemos, en realidad, tres fuentes de información en nuestras misiones de observación electoral. Y así es como armamos nosotros la película del proceso electoral que luego ponemos en nuestros informes. ¿Cuáles son estas tres fuentes de información? La primera fuente de información es la de los especialistas temáticos que van desde organización electoral, equidad de género, participación de afrodescendientes e indígenas, justicia electoral, financiamiento electoral, en fin, un sinnúmero voto en el extranjero, seguridad y violencia en el proceso electoral. Es decir, tenemos un sinnúmero de especialistas. A la primera conclusión a la que llegamos es que la inmensa mayoría de esos especialistas sí podían hacer su trabajo virtualmente. ¿Cuáles no podían hacerlo virtualmente? Ni tecnología electoral ni organización electoral. Esos tienen que estar en situ. Bueno, los demás, en realidad, algunos preferimos que estén en in situ, pero no es indispensable. Es decir, no veíamos una diferencia muy marcada entre la calidad del trabajo, porque podían tener el análisis de documentación y las entrevistas que requerían de forma virtual. ¿Cuál es el segundo, la segunda fuente de información de nuestras misiones? Son las reuniones de alto nivel de la jefatura de misión. Reuniones con partidos políticos, con líderes sociales, con la autoridad electoral. Y ahí, desde la primera misión que intentamos tener esas reuniones, nos dimos cuenta que eso no iba a funcionar de forma virtual. La gente simplemente no se abre de la misma forma, no te dice sus preocupaciones, no hay nada como, digamos, ahí sí, el cara a cara, no a través de una pantalla. Tienen miedo de que tal vez están siendo grabados, están siendo hackeados, en fin, que los escuchen por micrófonos en sus propios dispositivos. Entonces, eso tuvimos muy claro que tenía que ser presencial. Esa no es tan problemática, porque con mandar un equipo pequeño de la jefatura de misión a hacer entrevistas, ya sea en el hotel sede o en los órganos electorales o los órganos partidarios, podríamos solventar eso. El problema real, y aquí me voy a extender un poquitito más, aunque me saquen el teléfono, es cómo a llegarnos de la tercera fuente de información, que es la información de campo, los días previos a la votación, el día de la votación y el día después de la votación, que cada vez, y ahí voy a hablar un poco de él, de siguiendo lo que decía Joseph, de retos adicionales, coincido con él, el tema de la desinformación y tal, pero también hay un reto para nosotros, cada vez mayor, que es la etapa post-electoral, que cada vez es más compleja. Y esa, pues la gente, inclusive los donantes, piensan que te dan los fondos para observar el día de la elección y se acabó, y muchas veces ahora estamos teniendo que quedarnos, con el caso de Perú, Joseph lo decía muy bien, semanas después, pero también el caso de Ecuador, que nos quedamos semanas después del proceso electoral, y eso cada vez es más común, que nos tengamos que quedar semanas y semanas después de la jornada electoral. Bueno, ¿cómo hacer nosotros, nosotros, cómo podíamos hacer nosotros una combinación de factores que nos permitiera contar con la información que necesitamos, que nosotros luego muchas veces procesamos y generamos estadísticas que tienen que ver desde, este, cómo se instalaron las mesas, cuál es la participación a media jornada, cuál es la participación al final de la jornada, voy a tardar dos minutitos más, y este, y cuál es la participación, y cuál es, digamos, el sentido de la votación en nuestros conteos rápidos, cómo poder hacer eso con observadores internacionales y mover esos suficientes para poder tener un margen de error pequeño. Ese era el problema. Cómo tenemos una misión que esté en territorio nacional, que esté en la muestra estadística donde necesitemos que estén, de forma segura, sin contagiar a toda la misión, y nos hacemos, y nos podemos hacer de la información que requerimos en nuestros cuestionarios. Bueno, y ese sí fue, este, como dicen, trial and error, es decir, este, buscar soluciones y probar cosas distintas. Probamos, primero, contratar extranjeros que vivían en el país, meterlos a la misión, integrarlos a la misión de observación electoral. Eso funcionó en República Dominicana, pero en un país, por ejemplo, como Ecuador no nos funcionaba por el tamaño de Ecuador, o en Perú tampoco nos funcionaba, en República Dominicana sí, porque ese es un país relativamente pequeño, y podíamos tener todos concentrados en Santo Domingo. Probamos una segunda forma, que era tener, este, locales que contratábamos nosotros, para aplicar nuestra metodología, y nosotros poder, este, digamos, manejar los datos, y procesar los datos. Probamos eso, y que procesaran los datos, y luego nosotros hacer un control de los datos. Probamos, este, mixto internacionales con los, este, locales. Probamos, todas las formas. La verdad es que seguimos teniendo la idea de que llevar nuestros observadores de afuera, capacitarlos, nosotros, desplegarlos, nosotros, a pesar de que eso ya sea un riesgo mayor, pero ahora con la vacuna, tratamos de minimizar esos riesgos, eso sigue siendo más exacto para nosotros. Sin embargo, afortunadamente, en todos los casos, este, pudimos contar con la información necesaria, pero sigue nuestra metodología antigua, digamos, pre-pandemia, sigue siendo más exacta que, que las que pudimos aplicar durante la pandemia. Muchísimas gracias, Gerardo, si me debes unos minutitos, eh, te las voy a ir apuntando, eh, sí, le doy la voz, entonces, a mi querida Alejandra, Alejandra Barrios, de su experiencia nacional, digamos, desde nuestra querida MOE. Flavia, muchísimas gracias. Yo voy a dar un paso para atrás, recordando, eh, cuál es el objetivo de la observación electoral, porque creo que los observadores y observadoras electorales en América Latina somos una especie rara. Cuando yo llego a los aeropuertos y me preguntan, ¿usted qué hace? Yo escribo observación electoral, no, siempre la chica del pasaporte levanta la mirada y me mira como diciendo, ¿y esto qué es? Entonces, uno de los, el, el principal ejercicio que tenemos nosotros en las observadoras electorales es dar cuenta de manera sistemática y técnica de el, de lo que ocurre a lo largo de todo el proceso electoral. Entonces, aquí hemos venido en varios procesos, eh, hemos venido avanzando, empezamos primero con una mirada que tributaba siempre al día de las, de elecciones y cuya máxima preocupación era que los votos estuvieran bien contados, eh, que los votos de cada ciudadano contara estuvieran bien contados y que las reglas con las que se regía el proceso electoral, eh, se cumplieran por absolutamente todas las partes. Y después empezamos a especializar el ejercicio de la observación electoral. Entonces, ya no todo tributaba a, eh, a la urna, a las reglas, sino empezamos a hablar de medios de comunicación, de financiación, de observación electoral con enfoque de mujer, con enfoque poblacional LGTBI, con enfoque étnico, empezamos a ver los sistemas y la observación se empezó a hacer, a volver cada vez más compleja y al volverse cada vez más compleja, implicaba mayor trabajo de campo. Y llega la pandemia. Y la pandemia lo que nos hace es empezar a revisar cómo ajustábamos estos procesos de observación electoral para aquello que necesitábamos ver para dar cuenta si estábamos o no en un proceso completamente democrático. En Colombia, afortunadamente, el el año, el dos mil veinte, no fue un año por esencia electoral lo que teníamos ser elecciones atípicas. No obstante lo anterior, sale un decreto y unas resoluciones de la autoridad electoral recogiendo experiencias de América Latina para ver cómo se hacen señalando cómo se hacen las elecciones en contextos de pandemia. Ese decreto se demoró mucho en salir. Y nuestra primera crítica, Flavia, fue por qué ese decreto tiene que salir del Ministerio de Salud. Y lo que vimos en un principio en Colombia es un momentico, si hay una autoridad electoral, el Ministerio de Salud y las medidas que tienen que ver de protección frente al COVID, deben ser una recomendación a la autoridad electoral, pero la autoridad de salud no puede reemplazar la autoridad electoral. Porque vean de lo que empezamos a hablar, que es un tema absolutamente fundamentales en lógica de democracia. Nosotros tenemos un sistema, como en muchos países de América Latina, donde partidos políticos, los que no son partidos políticos, pueden organizarse como ciudadanos para hacer una representación política. En Colombia los llamamos grupos significativos de ciudadanos. Y salen a recoger firmas. Vean lo que aparecía en el decreto, que la persona no se podía acercar a más de dos metros. Ok. Si no se puede acercar a más de dos metros, ¿cómo va a recoger la firma para poder constituirse en una organización política? Lo que aparecía en el decreto era las mesas tenían que estar ubicadas y conformadas de tal manera que lo que quedaba descuidado era la misma urna por la distancia. generaba preguntas sobre, y voy a poner un ejemplo, si yo tuviera, aquí se tomó la decisión de mayores de 60 años, fueron especialmente los que encerraron. Si soy jurado de votación, tengo mayor, más de 60 años, acá es obligatorio ir. Es obligatorio que vaya o no. puedo llegar y decir que el miedo, el miedo, el argumento del miedo, me exime de una obligación que en Colombia es legal. Y empezaron a generarse una serie de preguntas sobre la aplicación del mismo. Nosotros aplazamos elecciones, las elecciones locales que se habían realizado y empezamos a hacerle en el último trimestre de de el dos mil veinte sin vacuna. Y se puso a prueba todo esto que se había puesto con una serie de recomendaciones, inclusive pactos para el buen cuidado, las poblaciones, no sé si pasó en México o si pasó en Costa Rica, por el miedo en que ingresara la pandemia hacia sus propios retenes para que la gente no pudiera entrar. Entonces, si se iban a votar de las zonas rurales, estaba el miedo del retén para que no entrara nadie a las poblaciones pequeñas. Y lo que nos empezamos a dar cuenta es que la dinámica misma de la democracia iba dando las respuestas. Es decir, aquel miedo de que se bajara la votación por miedo a salir a votar no estaba. Si era una elección local muy competida e interesante, la gente iba a votar. Que se establecían todos sus dos mecanismos de protección al votante internos, donde entraban, hacían colas, se lavan las manos, pero ibas a cien metros, estaba todo mundo pegado, estaban los candidatos, entregaban los papeles, se quitaban la protección. Es decir, ahí sí como los ríos, cuando fluyen por un cauce, fluyen. Y la política siguió siendo política. No se cambió y no hubo una afectación en términos de la participación de la ciudadanía, ni en términos del ejercicio del proselitismo electoral frente a esas elecciones. Pero dejó a esas elecciones atípicas. ¿Qué dejó? Muchas oportunidades y muchas preguntas por la democracia. En términos de oportunidades, creo que dimos un gran salto en la opción de poder utilizar diferentes mecanismos o software aplicativos para el ejercicio de observación electoral. Nosotros habíamos intentado un aplicativo antes de pandemia en las elecciones del dos mil diecinueve. Los observadores no lo querían, querían el papelito, querían llenarlo a mano. Creemos que en las elecciones del próximo año, esa resistencia que teníamos utilizar aplicativos para llenar la información ya desaparece. Utilizamos muchos recursos para la formación de los observadores y las observadoras porque eran presencial. Hoy ya tenemos todo un sistema de formación virtual que se activa el próximo año para formación de observadores y observadoras. Se incrementó el uso de la página. Hay una página que tenemos que se llama pilas con el voto para información sobre anomalías, irregularidades y delitos electorales. En las atípicas se incrementó el uso porque nos acercamos a las tecnologías. Pero qué vacío nos encontramos. María Flavia, nos encontramos con unas distancias que en todos nuestros países de América Latina nos demostró el acceso al Internet. Y es que hay una ruralidad que se encuentra lejos, muy lejos de la democracia electoral, bajo la imposibilidad de poder tener formación por Internet porque no hay cobertura, donde las campañas que antes veíamos todos que se movían en Twitter, en Facebook, y pensamos que todo mundo se informaba así. Nos dimos cuenta que no, porque se iba aparejado entonces de los informes que teníamos de acceso a la educación. Y en últimas, lo que nos queda en la mirada de elecciones el próximo año, así como llegamos a escenarios híbridos, ¿no? Donde aquí nos podemos reunir y después lo hacemos presencialmente para otros temas. El acceso a la información y formación en materia de democracia también tiene que ser libre. Muchísimos ciudadanos, por lo menos de Colombia y ciudadanos, se encuentran por fuera de las tecnologías, se encuentran por fuera del acceso a la información que dan las redes, y se encuentran por fuera de la cobertura de Internet. Y eso nos hizo caer en cuenta la pandemia. Es decir, para estos ciudadanos y ciudadanas, tenemos que seguir a la vieja usanza. Sin pandemia no nos hubiéramos dado cuenta y hubiéramos seguido adelante, alejándolos cada vez más de la información política. Creo que lo de la pandemia fue el campanazo para decir, ojo, esto es híbrido también, la democracia también es híbrida. Me robé poquito. Sí. Gerardo robó más que yo. Maravilloso. Querido Hugo, tienes la voz. Guau, qué increíble escucharles y aprenderles. Me encantan. Cada uno es guau, demasiado. Hugo, tienes la voz y aquí queremos escuchar. Gracias, Flavia. Gracias, María, por esta maravillosa invitación y poder saludar a mi muy queridísimo Gerardo, Alejandra, a Jose, qué gusto y a todo el público que nos está hoy escuchando. Yo la verdad tengo a fuerzas, aunque no quisiera, que partir de una visión un poquito distinta. Yo quiero responder esta pregunta. Sí voy a decir algo de la observación electoral internacional, pero obviamente pues yo voy a ella y he aprendido muchísimo por las invitaciones que me hace Gerardo y su equipo. Yo en realidad estoy parado en otro lugar. Voy ocasionalmente como experto justamente en esa primera fuente de información a la que aludía Gerardo, pero no pertenezco todo el tiempo ni de manera constante a la observación internacional. Y en ese sentido, quiero hacer una serie de comentarios más de lo que yo veo como observación electoral en términos generales, en donde sí creo, y este es el primer punto que quiero decir, que la observación internacional y particularmente la observación de las dos organizaciones que hoy aquí están, la de Josep y muy particularmente la que conozco mucho más, que es la de la OEA y el departamento del DECO, que hacen este tipo de ejercicios, creo que se han puesto unos estándares maravillosos, profesionales, sistemáticos y muy serios para llevar a cabo la observación electoral. Eso lo quiero decir porque me parece que en los últimos años, además es una flor, es una flor a Gerardo, porque Gerardo sé que le ha invertido mucho, mucha idea, mucha planeación y ha logrado hacer de estos ejercicios de observación internacional una cosa muy seria y muy sistemática. Esa parte me parece a mí que es muy importante y ha elevado mucho el estándar y nos permite hoy hacer una reflexión mucho más amplia de lo que es y lo que debería ser la observación electoral en términos generales. Yo creo que la observación electoral estaba ya en un momento, no voy a decir de quiebre, en un momento de inflexión y de evolución probablemente en la región. En el sentido de que lo decía en Joseph, lo decía, de alguna forma lo está diciendo ahorita Alejandra con todo lo que nos está platicando y claro que lo dice Gerardo. Observar las elecciones se ha transformado, se ha transformado en una observación muchísimo más amplia y muchísimo más profunda de procesos políticos y lo que creo que es peor con lo que hemos vivido justamente en estos años de la pandemia, esta tendencia se va a tener que incrementar. Hoy en día observar una elección únicamente en lo que formalmente es el proceso electoral es una actividad insuficiente, insuficiente para poder entender bien lo que está ocurriendo en un proceso electoral de un país determinado. Así como decía hace unos minutos Gerardo que el tema de la observación post electoral se ha vuelto un proceso complejo, yo creo que también el proceso de la observación preelectoral y de contexto y de post, que es lo que ocurre, porque los procesos políticos se están volviendo políticos de enorme complejidad y llevar a cabo una observación electoral simplemente del momento, la verdad es que dice poco, no es lo que no diga nadie, que no es importante, lo es, pero ya es muy fraccionada, es muy poco para todo lo que hace falta conocer en los procesos que llevan finalmente a la renovación de sus representaciones políticas, a los procesos justamente democráticos. Yo creo que la observación electoral está en el momento de evolucionar a una observación, la voy a llamar así, democrática en términos generales. Hay que, si no vemos qué pasó, es más, incluso la observación electoral muchas veces cuando te vas como experto en una misión, es muy difícil que entiendas lo que está ocurriendo, si no te pones a revisar los informes de las personas que hicieron el mismo ejercicio en los procesos electorales previos, es decir, te quedas como en una nube descontextualizada muy extraña, necesitas saber qué pasó en los años previos, qué observó la misión, qué cosas le parecieron extrañas, qué cosas ya decía que estaban mal en la regulación en ese país y que por lo tanto hay que estarlo observando si no se modificó, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ya ahí tenemos una lección muy importante. Tenemos que pensar en esta observación electoral más en una observación de tipo democrática. Hay que observar los procesos democráticos, sí a partir obviamente de sus procesos electorales, pero tanto lo que ocurre antes como lo que ocurre después. Dos, creo que la observación electoral tiene que estar mucho más vinculada con los sectores nacionales y no, por eso decía yo estoy parado en otro lado, no le estoy aquí achacando que no lo hagan a los que hacen observación internacional. Esto ya lo veo más como un proceso político, como una obligación en todo caso al interior de los países. Los países no pueden seguir viendo la observación electoral como una actividad que nos vienen a hacer de fuera, que los invitamos y que ahí queda, o que algunas organizaciones del país, que por cierto me parece que ahí, ojo porque la tendencia no necesariamente va igual a la alta y más importancia, pero que la observación electoral, entre términos más amplios, tiene que volverse una actividad mucho más enraizada con la sociedad. Me parece que esa vinculación fortalecería muchísimo estos procesos y todo lo que estos procesos de observación arrojan. Y porque además los países están viviendo procesos, como decía hace rato yo, más amplios. Son los procesos de participación política. El caso mexicano, pues ya no sólo es ver la elección, es ver la elección, es ver la consulta popular que siguió un mes después, es ver el proceso de revocación de mandato que se está organizando para el año que entra. Son procesos que no son únicamente elecciones y que son procesos de participación también muy importantes. Son procesos políticos en donde hay que ver qué es lo que está ocurriendo con las autoridades electorales. Si están en un proceso de fortalecimiento, de debilidad, de desgaste frente a la autoridad política, qué está pasando con el gobierno en turno, qué está pasando con los partidos políticos. Y todo eso, pues obviamente sería muchísimo mejor si fueran actividades que pudieran tener una raíz muchísimo más sólida con la sociedad, con las organizaciones, con la academia, con los especialistas, para volverse un proceso distinto. Incluso me parece a mí, por lo menos pensando también en el caso mexicano, que probablemente la autoridad electoral, ya que está metida en tantas cosas, a lo mejor una de sus actividades, estas de educación, entonces, pues lo debería de bajar a una oficina de vinculación justamente con todos los actores que llevan a cabo actividades de observación de manera permanente. No esperarse a que llegue el día de la elección, sino que esta vinculación y esta observación democrática pudiera ser una actividad constante. Obviamente no hecha por la autoridad, porque es parte de lo que se observa, pero sí propiciada, fomentada y en vinculación con la propia autoridad. Sobre todo cuando la autoridad tiene estas características de ser autónoma. Y finalmente, ya con esto termino, porque ya estoy en mis siete minutitos, el tema tecnológico. Creo que una de las grandes lecciones, retos, sigue siendo la tecnología. La pandemia empujó muchísimo uso de tecnología, pero creo que hay mucho más que explorar. Me paro aquí porque sé que la siguiente pregunta habla también ya de para dónde observar hacia adelante, ¿no? Gracias. Gracias, Hugo. Muchísimas. Muchísimas gracias. Quiero platicarles para que se autocontengan un poquito en la segunda ronda. No estoy hablando de ti, Gerardo, pero parece. Tenemos ya muchas preguntas del público, pero las queremos dejar para después precisamente de esta segunda ronda. La pregunta sería, y de alguna manera empezaron a contestarla, es el año 2020 y 2021 fueron dos años muy ricos en elecciones en la región. Parecería ser inclusive que tuvimos más de lo normal, si es que existe una normalidad en esto. Y sin lugar a dudas, tanto los países como las misiones observadoras tuvieron que realizar importantes ajustes para poder, lo que nos decía Joseph Thompson al principio del año, para no contraponer el derecho a la salud con el derecho a la participación política y garantizar en la medida de lo posible ambas cosas. Hubo, como ya nos empezaron a contar, adaptaciones importantes en materia de observación electoral. La pregunta sería, ¿cómo creen que han sido esos procesos? Y sobre todo, ¿qué buenas prácticas han identificado o pudieron identificar a través de la experiencia de estos dos años? Creo que tenemos, por lo que nos fueron diciendo en la primera ronda, aprendizajes muy interesantes. Me llama la atención en particular lo que nos decía Alejandra. Nos dimos cuenta de la utilidad de la tecnología, pero también de las limitaciones de la tecnología. No solo por gente que a lo mejor no tiene acceso a un teléfono inteligente, a una computadora, sino por las áreas ciegas que existen en todos los países con respecto a tener señal o no señal. Es decir, aunque les diéramos el teléfono, de poco sirve si no se pueden conectar. Con esto empezamos la segunda ronda. Vamos a alterar un poco el orden y entonces ahora le daría yo la palabra a Alejandra en primer lugar. Alejandra, adelante. María, muchísimas gracias. Creo que puso sobre la mesa en países como Colombia, pero vi que México también avanzó en ese sentido y no sé qué tanto en otros de América Latina, nuevos mecanismos para la votación y la credibilidad y la certeza de esos nuevos mecanismos de votación. A que no habíamos terminado el 2020 y nosotros en Colombia ya estábamos discutiendo y mirando otras opciones de votación diferentes como el voto electrónico, que en Colombia nunca se ha utilizado, voto virtual que México lo tuvo para votación de mexicanos en el exterior y diferentes opciones para que se pudiera votar evitando de esta manera que el derecho político de una persona fuera suspendido. La pregunta inició cuando se señaló algo que tiene Ecuador que Colombia no tiene y si es posible llevar la urna a la casa o es posible llevar la urna a un hospital. ¿Por qué inicia esa pregunta? Precisamente por la restricción que se había puesto para las personas mayores de 60 años que salieran a la calle, que fueron los que estuvieran confinados más tiempo, un proceso de votación en esas condiciones y yo quiero que nos acordemos de algo que a veces la memoria es frágil. Acuérdense que estábamos sin vacuna, acuérdense que todos teníamos miedo que lavábamos hasta el periódico, es decir, dejamos de comprar el periódico porque daba miedo tocar todo. Y ahí es donde se empieza a abrir la discusión de qué tanto tiene que llegar la logística electoral al ciudadano y qué tanto se tiene que esforzar y generar nuevos mecanismos de credibilidad y de confianza frente a una urna que no se mantiene en un solo sitio o aún fuera en un solo sitio de votación, sino que puede ser trasladada buscando el ciudadano, evitando la restricción de sus derechos políticos. A nosotros se nos incluyeron nuevos temas en la agenda. Parte de estos temas fueron discutidos en la reforma al código electoral que se hicieron, que se hizo a finales del año pasado y tenía que ver con todos esos temas de acceso, de cómo se ampliaban los lugares de votación, si se llevaba, si había las garantías suficientes o había que crearlas para llevar la urna a la casa, qué pasaba con las personas que señalaban que no podían asistir por razones de salud o porque pensaban que podían estar enfermas sin una prueba positiva al lugar de votación, cómo se iba a hacer todo el tema de certificados en Colombia, se entrega un certificado de votación que genera además unos beneficios para quien vota, no tenemos voto obligatorio, lo que se hace es incentivarlo a través de ese certificado de votación y además cómo generabas y cómo nos aproximábamos a esos nuevos mecanismos. Si bien la discusión fue muy fuerte y la discusión parecía que nos iba a llevar por la situación del COVID a adoptar otros mecanismos como el voto electrónico, voto virtual, etcétera, cuando ya fuimos a la discusión en el Congreso de la República pasa lo que nos estaba señalando de pronto Hugo y es que regresamos a la situación política y al contexto y es la falta de confianza en el sistema de conteo de votos y la falta de confianza en nuestro contexto político. ¿Eso qué significa? Que en el discurso y en el debate académico, en el discurso y en el debate frente a facilitar el acceso al voto, íbamos a una velocidad, pero cuando entra el mundo de los políticos, se detiene y se enfrenta a una pared. ¿Por qué? Porque no hay confianza en que esos otros mecanismos realmente puedan dar certeza del resultado de la votación. ¿Qué nos encontramos por parte de las organizaciones? Esto es Congreso de la República, es decir, quienes ya tienen la representación. ¿Qué nos encontramos por parte de las organizaciones políticas? Algo absolutamente sorprendente. Una falta de creatividad impresionante. Prácticamente era, estamos en contexto de pandemia, se quedaron pasmados, autoridad electoral, resuélvanos esto, porque no sabemos hacia dónde ir. Colombia no solo tuvo un año de pandemia, Colombia tuvo casi que un año también de silencio político, con un costo muy grande para las organizaciones políticas que se está viendo en las elecciones del próximo año, porque no hubo capacidad de reacción ni de interpretación de qué era lo que estaba pasando en la ciudadanía en torno a las diferentes restricciones que se estaban poniendo debido a la pandemia, además de la crisis económica que esto generó. ¿Qué tenemos en las elecciones del próximo año? Que sí tiene muchísimo que ver con con el contexto de pandemia. Creo que nos vamos a encontrar con un proceso electoral que está poniendo en cuestión los partidos políticos, su capacidad de reacción, nos reaccionaron como gatos, reaccionaron como parquidermos frente a lo que estaba pasando, y una falta de conexión e interpretación entre la restricción de los derechos políticos y civiles que se estaban generando en torno a los derechos de la ciudadanía, y esa y esa discusión se dio mucho en el dos mil veinte, pero creo que se quedó mucho en la academia, y es una discusión que no pasó a la a la esfera de la toma de decisiones públicas, generamos restricciones muy peligrosas en términos de democracia, y nuestras nuestros representantes políticos no tuvieron la capacidad de reaccionar para poder hacer una evaluación crítica de la efectividad o de la necesidad real de esas restricciones que se fueron tomando aquí prácticamente con esto cierro un ejemplo, los alcaldes es que es el menor la el menor nivel de digamos de autoridad ejecutivo en un centro poblado, tomaban la decisión de cuando cerraban o no la entrada a un municipio, de si establecían o no toque de queda, sin ningún criterio diferente a sacar el decreto municipal, ponerlo sobre la mesa y señalar que eso era así porque era así, es decir, faltó mucha cintura democrática en la toma de decisiones de restricciones, incluyendo pues obviamente el aplazamiento de procesos electorales que se hicieron. Muchísimas gracias Alejandra, y ahora no hubo necesidad de sacarte bandera roja, así es que te agradecemos mucho tu consideración con con todos nosotros. Dicen por ahí que los últimos serán los primeros, así es que ahora le daré la palabra a Hugo para ir cambiando el orden y poder seguir avanzando. Hugo, tienes el uso de la palabra, fuiste realmente pulcro con los primeros siete minutos, así es que te lo agradecemos mucho. Intentaré hacerlo nuevamente. A ver, creo que en esta pregunta yo un fenómeno que observé y que me preocupa es el siguiente, creo que en términos generales, los regímenes de excepción de la región, ahora que también, vale decir, también fueron sorprendidos, es decir, si bien todas las constituciones y algunas habían avanzado más, como el caso brasileño, el caso argentino, en la regulación de sus regímenes de excepción para situaciones pues de emergencia nacional, como fue la pandemia, la verdad es que, la verdad de las cosas me parece a mí que una perspectiva constitucional nos trajo, nos reveló que son muy insuficientes las disposiciones de emergencia, porque son disposiciones muy generales, que hablan en términos así rápido de lo que la autoridad tiene que hacer como para afrontar el momento del golpe, pero que en el momento en que el golpe se extiende y que empieza a ser una cuestión de vida cotidiana, como sucedió con la pandemia, bueno, pues ya los temas en particulares, la parte laboral, la parte de impuestos, la parte educativa, la parte de salud, pues quedaba el garete y con esas disposiciones tan generales lo que se abrieran puertas para que la autoridad normalmente ejecutiva, pues prácticamente hiciera lo que se le ocurriera, un fenómeno de enormes ocurrencias y con el control legislativo en unos momentos, en otros casos más grave, porque los controles jurisdiccionales que debieran estar atentos para la protección de derechos, también cerraron por la pandemia, por lo menos en algunos países, como fue el caso mexicano, una cosa insólita, ahí sí se fueron con la finta de proteger a su personal, en lugar de pensar que están ahí para proteger al personal del país, no, en fin, pero ese es un fenómeno muy particular, pero lo que a mí me parece es que incluso entrando en el tema electoral en particular, también vimos de repente, pues que no había normas, que las normas generales de emergencia, a la hora ya que se tenía que procesar un proceso electoral o que se tenía que hacer protección específica de algún mecanismo de participación, pues quedaba un poco en el vacío y a ver qué se hace, yo creo que entonces una gran lección, una gran lección de esta pandemia y de lo que ocurrió en términos generales en la región, es que los estados latinoamericanos deberían de regular y entender de una forma ya distinta los regímenes de excepcionalidad, porque además creo, creo que muy probablemente esto va a empezar a hacer más la vida cotidiana, asuntos de emergencia y de cotidianidad, por donde se está yendo el mundo desde el punto de vista natural, no, si es probable que vaya a haber otra pandemia, probablemente sí, es probable que vaya a haber fenómenos climáticos, que vayan a generar rupturas en la vida tradicional, política y social, sí, sí lo es, todas estas cosas pueden suceder, no, y no sé que ni voy a meter a los horribles temas del crimen y del narco, que en algunos países también están siendo muy disruptivos, no, entonces en ese sentido creo que la primera lección es que los regímenes de excepción quedaron muy cortos, quedaron muy cortos y tendrían ahora que volverse con una noción totalmente distinta, en regímenes de excepción muchísimo más desarrollados desde el punto de vista de la regulación, que quede muy claro, por ejemplo, para que quedara en este tema, qué va a pasar cuando haya una ruptura en el orden tradicional, ordinario, qué pasa en materia electoral, hasta dónde puede la autoridad electoral tomar decisiones que afecten los procesos electorales, que afecten los procesos jurisdiccionales, que afecten los procesos de organización previos, que afecten los procesos de votación, y ahí está todo el tema que se tomó hoy, porque todas estas cosas se hicieron, pero se hicieron un poco, ¿cómo decirlo?, pues un poco improvisando, improvisando y en la manera en que cada país se le iba ocurriendo o la autoridad no lograba hacer, y me parece que esa improvisación puede efectivamente llegar a ser muy, muy peligrosa. Los sistemas electorales a final del día, incluso en temas de emergencia, deben de permanecer y deben de funcionar, que es un poco lo que la observación electoral se dio cuenta, no se pueden suspender los procesos de renovación política, porque eso llevaría a una situación todavía muchísimo peor que la pandemia o la emergencia que se está viviendo. Me parece a mí que en ese sentido, además, una de las grandes lecciones, a ver, se pueden modificar muchas cosas de la organización, se pueden hacer muchos ajustes a los que se refería Joseph, muchísimos, lo que no se puede hacer es suspender la renovación misma de la autoridad, porque ahí sí ya entramos a otros esquemas y a otros escenarios terribles. En el caso mexicano, pues vimos que se podían modificar los tiempos de la elección, las formas de la elección, pero ojo, no las fechas de renovación, esas tienen que estar dispuestas y protegidas para que sí se lleven a cabo, porque si no, pues es la gran excusa, para que autoridades se queden en los puestos, y entonces ya estamos pasando a otro tipo de problemática muchísimo más grave. Los sistemas electorales, a final del día, tienen que mantenerse, tienen que ser para que sean inclusivos, accesibles, eficaces, imparciales, seguros, legales y transparentes. Eso creo también que es importantísimo. Y me parece a mí que muchos de los problemas que se pueden resolver justamente, los ajustes que se pueden llevar a cabo con el uso de la tecnología, porque sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, está muy bien, pero ojo, siempre y cuando cumplan todas estas condiciones. Porque si no entramos, esto que mencionaba Alejandra, o sea, si con el uso de la tecnología vas a dejar fuera a grupos enteros de poblaciones donde no tienen acceso, donde no llega bien la señal, pues no estás resolviendo nada, estás generando un sistema electoral muy deficiente, o procedimientos que te están llevando a escenarios muy delicados. Entonces, a mí me parece que cualquier solución, una, entonces, recapitulando un poco, tendría que estar regulada de antemano. Es decir, ya hoy por hoy no podemos decir que la excepcionalidad es igual a la sorpresa. Ya nos pasó de esta manera, la excepcionalidad fue una sorpresa, pero ya la vivimos. A partir de ahora la excepcionalidad también tendría que estar regulada. Esa es quizá un poco la primera lección o lo que a mí me lleva a pensar esto. Y dos, en esa regulación y particularmente pensando en los sistemas electorales, se tienen siempre cualquier cosa que se pueda regular para prever lo que puede ocurrir, tendría que ser pensado en salvaguardando estas condiciones a las que me referí. Para que, justamente, una cosa es que se regule, que se sea muy innovador, que se sea incluso creativo, pero que en esas cosas no caigamos en la distorsión de ser ocurrentes, de ser autoritarios, de ser restrictivos desde el punto de vista de dejar grupos fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que teniendo claro esto, pues podríamos avanzar y sí empezar a pensar en regímenes electorales de excepcionalidad, ¿no? Y me parece que esto es todo un tema a discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy interesantes los planteamientos. El problema es que las sorpresas, por eso son sorpresas. A lo mejor la pandemia ya no va a ser una sorpresa, temas de salud no, pero un meteorito probablemente sí. Entonces, pero es muy interesante esta tensión entre innovación y necesidad de regularización y creo que la tendremos que tomar en cuenta. Nunca se me había ocurrido hasta ahorita pensar qué pasó con la época, con las elecciones en la época de la gripe española. Ahí tenemos un gran tema de investigación porque además venía saliendo el mundo de la Primera Guerra Mundial cuando se nos atravesó la gripe española. Entonces, en fin, para quienes no tenemos en qué aburrirnos haciendo investigación, ahí hay un buen tema. No se lo voy a plantear a Flavia porque luego va a decir que yo le dije que hiciéramos un libro sobre eso, que quede constancia que yo no dije eso. Bueno, Joseph, si nos quisieras compartir, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Vean, este año, ya centrándome en el 2021, nosotros hemos podido estar físicamente en las elecciones del Salvador legislativas, en Ecuador, las dos vueltas, en Perú, en las dos vueltas, en Honduras, elecciones primarias, en México. Incluso logramos estar en estas elecciones a pesar de que en algún momento coincidieron temporalmente. Lo que les quiero decir es que ahí hemos avanzado mucho respecto del 2020. Y claro, las vacunas y los aprendizajes que hemos tenido, pues han significado que la presencialidad es más viable hoy en día y la observación electoral entonces es más factible. Y en ese sentido, ¿qué hemos aprendido? Voy a tal vez a repetir algo de lo que Alejandra y Hugo dijeron, pero muy brevemente, nada más. Uno, que la democracia electoral se puede postergar o modificar, pero no se puede detener indefinidamente. Y eso, digamos, ya lo vivimos en América Latina. El sistema, los sistemas, por ejemplo, parlamentarios europeos son distintos porque pueden efectivamente adelantar o atrasar elecciones dependiendo de los periodos parlamentarios. En nuestro caso no es posible porque nuestro sistema es mucho más rígido en ese sentido. En general, podemos sostener que es posible conciliar la protección de la salud con el ejercicio del sufragio. Y esto es también un aprendizaje importante para que la gente pueda concurrir a las urnas. Y vean que algunos de estos países que cité, y ese es un elemento importante, tienen voto obligatorio. O sea, ni siquiera es una decisión de la persona si va a votar o no va a votar. Por mucho temor que tenga, en algunos de ellos las sanciones son muy graves si no vota. Y por lo tanto, vean que aquí hay un elemento adicional. Hay que facilitarle al elector no solo el voto, sino el voto seguro. Y eso es importante considerarlo. Tercero, lo presencial es esencial. Lo que dijo José Gerardo, hay ciertas cosas que no podemos virtualizar. Pero lo virtual llegó para quedarse. Y esto incluso en los temas electorales. Vean cómo los organismos electorales descubrieron que se podían hacer trámites, inscripción de candidaturas, audiencias de justicia electoral, todo por medios remotos. Este es un descubrimiento que yo creo que es muy importante porque significa un cambio de paradigma para muchas de las formas en que se construyen y se hacen elecciones. Cuatro, hemos descubierto también que la desconfianza puede más que el temor. Una de las recomendaciones que en algún momento nosotros, al inicio de la pandemia, cuando sacamos una serie de fascículos y generamos una serie de encuentros entre organismos electorales de América Latina, era, bueno, ¿por qué no estudian la posibilidad de, uno, extender la jornada electoral o, dos, hacer una jornada electoral de más de un día? Algo que Corea del Sur había practicado y que les resultó bien. Bueno, solo Chile hizo una jornada electoral de más de un día. Ningún otro país lo hizo. ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, extender la jornada sí se hizo en la mayor parte de los países, pero hacerla en más de un día, no por desconfianza. Y fundamentalmente los políticos decían, ¿cómo sabemos que no se está manipulando el material electoral en la noche entre las dos jornadas electorales? Entonces, vean, en la tierra de la desconfianza, que es América Latina, tenemos que tener cuidado con los planteamientos que hacemos. Cinco, hemos descubierto que las autoridades electorales han debido involucrarse en la elaboración, ejercicio y evaluación de protocolos sanitarios. Y esto ha significado una intensa labor interinstitucional, mucho más que antes. Ya lo mencionaban en el pasado, esto no es un tema que pueda estar gobernado solamente por las autoridades de salud, pero ciertamente que involucra las autoridades de salud. Y todos los organismos electorales que han hecho elecciones se han asesorado tanto con el Ministerio de Salud como con autoridades internacionales de salud, la OPS, la OMS. Y esto ha incidido en que también se vuelva necesaria una estrategia de comunicación muy particular. Ya no solamente hay que convocar a la ciudadanía, sino quitarle temores. Y hacerle recordar a la gente que se han tomado todas las precauciones para que votar sea seguro. Me acuerdo que uno de los países hasta sacó un eslogan que decía, es más fácil que te contagies del COVID en el supermercado que en el centro de votación. Y eso pegó con la gente. Porque también lo que hemos encontrado, sexto, es que la participación se ha mantenido, la participación electoral en general. Por supuesto, no podemos comparar países de voto obligatorio con países de voto facultativo. Pero para sorpresa de algunos, ha subido en ciertos países. Por ejemplo, Bolivia o Chile, aunque tuvo muy poca participación, pero fue mejor que en el ejercicio comparable anterior. Entonces, ya ven ustedes, no necesariamente la existencia de la pandemia aleja a la ciudadanía de las urnas. Ahí surge como una responsabilidad ciudadana. Ahí hay algo que está, digamos, esto hay que cuidarlo a pesar de que haya un riesgo involucrado. Y porque las otras dos que tengo por acá, ya las mencioné anteriormente. También lo que nos ha demostrado es que modificar sustancialmente las modalidades de votación no es aconsejable. La clase política no está lista para una modificación esencial y en algunos casos hay ilusiones que se plantean por ahí que son inviables. Por ejemplo, mucha gente sacó el tema del voto electrónico como una posible solución en tiempos de pandemia. Pero resulta que nuestro voto electrónico es presencial. Entonces, lo único que íbamos a cambiar era la urna por una máquina. Pero igual teníamos filas, igual íbamos a tener concentración, igual tenemos que tener mesa que vigile y que esté constituida por personas y que tenga contacto con los votantes. Entonces, esto no nos soluciona. Y el voto virtual, perdonen, pero eso es muy complejo de que, digamos, nuestras sociedades de desconfianza lo compren. El único país que ha votado, bueno, en algunos de los países del Báltico se ha practicado el voto virtual, pero prácticamente no hay elecciones nacionales completamente virtuales. Y eso les demuestra a ustedes que estamos lejos de llegar con confianza, con solidez y menos con todos estos que andan alentando el fantasma de fraude. Si tenemos problemas y han tratado de minar la credibilidad de los organismos electorales y hasta de revertir resultados electorales teniendo las papeletas y las actas y todo ahí, imagínense si no las tuviéramos. Lo que se puede especular al respecto. Y vean que no es siquiera una hipótesis. Ya el presidente de Brasil cuestionó el voto electrónico de su país a pesar de los años que lleva instalado y a pesar de haber sido aceptado no solo por la sociedad brasileña, sino también por todos los sectores políticos. Pero ahora, en estas circunstancias en donde le interesa generar la imagen de un posible fraude, el hecho de decir dónde están los papeles para poderlos contar si es que... Ya me sacó María la tarjeta roja en la forma de la tecnología precisamente. Imagínense ustedes lo que podría ser en países que no tienen esa experiencia acumulada. Paraguay lo pudo hacer recientemente porque lleva un proyecto piloto desde hace tiempo y porque postergó un año las elecciones y eso les permitió hacer los ajustes correspondientes. De todas maneras, en pureza, el modelo paraguayo no es de voto electrónico, es de voto mixto, porque en realidad todavía sigue teniendo, habiendo contacto en el proceso de votación, no solamente por medio de la máquina. Pero ahí les dejo sus aprendizajes que yo creo que son importantes para cuando hagamos el libro después de la pandemia y entonces podamos hacer diferentes capítulos sobre todas estas cosas que hemos aprendido y también darnos cuenta que tenemos que seguir aprendiendo porque con este bicho mentiras que ya lo sabemos todo y si no, vean ustedes las dificultades en que nos está poniendo más recientemente. Lo dejo ahí, discúlpenme el minuto que me robé. Muchísimas gracias, Joseph. Un minuto como de dos y medio, pero no importa. Gerardo, adelante. Muchas gracias, María. La verdad es que la ventaja de ir al último, aunque sea por haber sido castigado por robarme más minutos en la primera ronda, es poder comentar sobre lo que dijeron los otros y agregar algunos puntos muy específicos. Una de las cosas que coincido plenamente con lo que decía Joseph, nosotros vimos que la participación en la inmensa mayoría de los países donde hubo procesos electorales se mantuvo o incluso incrementó muy pocos casos, el caso de República Dominicana, quizá que yo recuerde en realidad que tuvo un bajón, pero realmente todos o casi todos se mantuvieron o incrementaron. la segunda cosa que creo que es importante antes de entrar en algunos aspectos muy puntuales es la utilización misma de la pandemia en la política. Eso no como algo positivo claramente, pero todo es político. Entonces, desde ver cosas muy curiosas como el gel antibacterial con caras de los candidatos, que bueno, es una cosa más, hasta la utilización de programas de salud pública para de alguna forma incidir en el proceso electoral. y creo que eso creo que es algo muy negativo con lo que nos deja la pandemia en los países donde observamos eso. Ahora, tengo un par de puntitos sobre el tema del uso de tecnología que mencionaba Joseph. Yo sí creo que en algunos aspectos sí disminuía, por ejemplo, el potencial de contagio en el conteo, por ejemplo, que nosotros veíamos que en esa etapa de conteo, las horas del conteo después de la votación, el riesgo de los miembros de mesa con los representantes de partido de contagiarse era altísimo, ¿no? Ya en en altas horas de la noche, muy pegados viendo cada cada este voto con un microscopio prácticamente, eso sí, creo que el uso de tecnología ahí, tanto en el caso de El Salvador, que aunque fue lento, fue mucho más rápido que en ocasiones anteriores, o en el caso de Paraguay ahora, pues realmente fue, eso sí disminuye la posibilidad de contagio y además baja muchísimo la posibilidad de un conflicto postelectoral, es decir, tener casos como los que tuvimos en El Salvador, en Ecuador, donde simplemente por ley no se pueden tener resultados antes del viernes después de la elección, o en el caso de Perú, que tuvimos tres o cuatro semanas después de la elección, sin saber exactamente cuál era la cifra final de la elección y cambiaban décimas los, eso no es positivo, eso hoy por hoy creo que se presta a muchísima, este, a muchísima, este, información falsa, a muchísima suspicacia, a muchísimas acusaciones de fraude, este, nosotros revisamos absolutamente todo lo que se nos trajo de, de, y todo lo que se nos acercó de Perú y ahí, pues, en realidad, afortunadamente, y esto me lleva al último punto, este, tuvimos completa concordancia con los otros observadores, con los observadores de Unión y que evidentemente no había habido fraude en, en este, en Perú y lo mismo en Bolivia, afortunadamente, plena concordancia con, con la Unión Europea en 2019 sobre la falta de integridad en ese proceso y eso me lleva al, al proceso que, que a pesar de las dificultades curiosamente de, de, de llevar misiones de observación electoral, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, pero ahora, pues, prácticamente ha regresado un poco a la normalidad todo eso, uno de los retos que se enfrenta y regreso a la primera pregunta, que enfrenta la observación electoral, es que observación electoral seria y comprometida como hace Unióre y soy testigo de, desde que yo iba a las misiones de Unióre hace muchísimos años, 20 años, no sé cuánto, Joseph, en donde estamos ahí, he sido testigo de inclusive las reticencias que había en algún momento que, que claramente ha superado y te felicito por eso, Joseph, en, en, en las autoridades electorales de profesionalizar más las misiones de observación de ustedes, este, y tenemos compañeros que hacen observación electoral internacional seria, como la Unión Europea, como todos aquellos que han firmado la declaración de principios de observación electoral, también lo cierto, también lo cierto, y hay que decirlo, es que hay muchos grupos de observación electoral, y yo diría muchos grupos que son parciales, que responden a ciertos grupos políticos, que responden a ideologías, que no importa lo, digamos, lo que se esté diciendo, y pueden ser inclusive, son unos que nos encontramos en cada misión, ¿no? En cada elección, hay estos grupos, cada vez son más, en donde en realidad son eco de una de las posiciones políticas internas del país, y eso no es observación electoral, y creo que ahí el reto es que la autoridad electoral entienda que no es necesariamente bueno decir, tenemos el proceso electoral más observado de la historia porque tenemos 250 observadores, ¿no? Y creo que ya se han ido dando cuenta que lo que les sirve es tener buenos observadores electorales, buenos observadores electorales, observadores que van a decir lo que hay que decir en el momento que hay que decirlo, que no tengan miedo de decirlo, pero que también no van a decir nada que no han observado. Esos son los límites, es decir, y creo que ese es un reto de la observación electoral y un reto que las autoridades electorales tienen que empezar a exigirle a los observadores electorales. Las autoridades electorales deben de exigirles que les presenten un buen informe, que sean imparciales en sus comentarios, que no sean políticos en sus comentarios y que ayuden al proceso electoral, a la transparencia del proceso electoral, a la certeza y a la legalidad del proceso electoral. Esa es la función. La función no es ser eco de una posición ideológica y eso es algo que sí tenía que decirlo, que es algo que nos preocupa porque al final y lo que pasó en Perú, creo que ha pasado en muchos lugares, es que meten la observación electoral en la misma bolsa y no es lo mismo lo que hacemos Unión en nosotros, la Unión Europea, la OCE, el Centro Cárter, en fin, distintas misiones de observación electoral dedicadas a esto y que toman esto con mucha seriedad a lo que hacen otras instituciones realmente pues no los voy a calificar pero que no hacen lo mismo que nosotros. Muchísimas gracias a todas y a todos por estas dos magníficas rondas. Hemos aprendido muchísimo, se han generado muchos interrogantes a partir de sus participaciones. voy a intentar como de alguna manera agrupar esas preocupaciones que nos llegan desde Facebook que es la manera como se está transmitiendo esta sesión y agradecerles a quienes están en Facebook conversando y discutiendo mientras ustedes están hablando. También decirles que en Twitter el equipo del Observatorio de Reformas está haciendo un hilo con sus intervenciones en donde pueden ir viéndose yo ya pido disculpas desde ahora si sale alguna foto donde no salen perfectos porque hay veces que nos sacan con unas caras que dan miedo pero el hilo es muy importante para mantener la conversación en Twitter y gracias al equipo que está monitoreando en este momento en tiempo real. Entonces voy a comenzar con una pregunta específica para uno de ustedes que nos llega porque está direccionada esa pregunta y le voy a pedir a Hugo si por favor pudiera profundizar es una pregunta que te hace Mauricio Lozano de Facebook sobre si pudieras profundizar cómo consideras tú que debería mejorar la relación entre las y los observadores electorales y las autoridades electorales en cada país. si te parece Hugo tendrías entonces la voz dos o tres minutos para responder esta pregunta. Bueno voy a decir algo un poco atrevido y lo digo a propósito porque creo que los que eventualmente podrían decir algo al respecto son obviamente mis colegas de mesa. Yo pienso que la observación electoral sigue teniendo y sobre todo cuando pensamos en la observación electoral obviamente internacional pues sigue recayendo mucho en esta línea de relación diplomática de que el país pide además tiene un costo entonces tiene que hacer toda una planeación a partir de cómo se va a llevar a cabo pero tiene que ser invitación del país etcétera etcétera no sé a mí me parece que a como se va moviendo el mundo se podría pensar ya en una cosa mucho más sistemática ¿no? un poco menos diplomática no en el mal sentido de la palabra sino que fuera ya una actividad casi sistemática y cotidiana de los procesos electorales democráticos de los países sé que lo que estoy diciendo todavía estamos lejos de lograrlo por todo lo que entraña pero desde el punto de vista de lo que sería ideal como para la observación electoral en esta forma en que lo pienso creo que debería de ir un poco más por ahí y en ese sentido es como me imaginaba y si ya muy aterrizado el caso mexicano porque cada país tiene sus particularidades provenientes del tipo de autoridad electoral que tiene cómo es estructurada cómo se nombra quiénes son etcétera etcétera pensando más en el caso nuestro en el caso mexicano que es una autoridad o un par de autoridades autónomas creo y siempre que la administrativa el INE la autoridad que además siempre de cualquier forma pues está ahí para promover y apoyar cuando se llevan a cabo estos procesos estos procesos de observación electoral maneja o ayuda que se maneje el fondo que mucho tiempo ha funcionado para la observación electoral ahí es cuando creo que puede podría generar una especie de espacio de vinculación permanente entre la observación electoral internacional la observación electoral nacional y otro conjunto de especialistas academia organizaciones que eventualmente podrían estar más vinculados a este tipo de procesos si el proceso dejara de ser visto como una cosa ocasional que se lleva a cabo solo cuando va a ser una elección y se pudiera ver como un proceso continuo de mejoramiento fortalecimiento democrático en los países otra vez pienso en México creo que podría darse se podría pensar en un espacio de este tipo la autoridad no puede tiene límites tiene límites muy claros en este caso el INE el INE pues iba a ser uno de los sujetos observados ni modo que pero de cualquier forma lo hace entonces tiene que tiene que poderse desprender lo suficiente de hasta donde le toca y donde puede promover algo en donde él mismo va a ser sujeto observado y creo por eso que pudiera ser muy interesante ver una oficina o un espacio de vinculación de esta manera siempre y cuando se empiece a ver el tema de la observación electoral de una forma mucho más amplia y mucho más profunda muchas gracias muchísimas gracias querido Hugo y me voy a disculpar Flavia con todos porque tengo una obligación hoy de tipo académico que María sabe muy bien y tengo que correr al instituto a entregar unos documentos pero de veras muchísimas gracias por la invitación y a mis compañeros de mesa gracias a ti querido Hugo por tu participación y tus contribuciones y que bueno que pudiste acompañarnos a pesar y que bueno que corres porque la jefa te debe estar esperando del otro lado ya de manera física como ustedes saben nuestra querida María es nuestra jefa ahora entonces nos cuadramos vamos a hacer ahora entonces una serie de preguntas y cada uno levanta la mano el que quiera contestar las preguntas que nos han llegado del público la primera de ellas las vamos a hacer las tres seguidas si ustedes ahí eligen cuál les gustaría aquí el que más rápido levante la manito es el que gana la primera cuestión tiene que ver con los ataques a los observadores internacionales si ustedes han percibido que hay un determinado contexto institucional que ha favorecido ataques contra los observadores yo tendría una respuesta posible pero nos gustaría conocer su impresión sobre esto la segunda pregunta tiene que ver con si ha habido un aumento de la personalización de la política en tiempos de pandemia y si esto ha afectado las observaciones de las elecciones y una tercera María quieres tú elegir alguna otra más de las preguntas que nos han hecho Mauricio Jesús Karen que nos ha llegado a través de Facebook me parece muy importante gracias esta pregunta de Jesús Castellanos en donde dice pensando en países que no tienen observación electoral y menciona de manera específica Argentina Uruguay y Chile que no tienen observación internacional me permito preguntar si es necesaria la observación electoral y es muy importante el término que usa en naciones democráticas yo creo que esto nos lleva a algo que ha estado en en las participaciones de todos ustedes como la observación electoral de alguna manera genera o busca propiciar una mayor legitimidad a los procesos electorales obviamente en países en que hay desconfianza no es casualidad que la observación sea propia de nuevas democracias y yo recuerdo mucho una discusión de 94 en México si la observación internacional violaba o no la soberanía nacional yo creo que redondeando eso vamos a tener una mesa realmente genial sé que las preguntas dan para otra mesa completa pero ni modo siempre tenemos que tener el reloj encima levantó la mano primero Gerardo para que no diga que lo castigamos bueno yo hablaría sobre el sobre el tema de de los ataques a la observación electoral a mí me da mucha risa hemos en el en el deco bautizado que en la mente de muchos tenemos este esquizofenia ideológica geográfica en en el deco es decir en en el Perú según algunos somos considerados comunistas en Brasil también en este en en Honduras también pero en países como Bolivia somos este fascistas según los ataques que recibimos en Ecuador también y eso a mí la verdad es que me da muchísima risa porque lo único que es es un espejo de la persona que nos ataca eso es lo que es entonces la persona que está emitiendo ese ataque en ese ataque se está viendo a sí mismo en su posición política y pues es lo normal decir si es más común en las elecciones más parejas más cercanas en donde uno o dos puntitos ahí separan y yo creo que tiene que ver con este con expectativas no es decir nosotros no somos ni fiscales ni 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 somos este digamos la policía de las elecciones pero si hay cosas evidentes como el que se frene sin ninguna razón aparente el conteo de votación durante 23 horas pues que vamos a decir que se cortó sin ninguna razón evidente por 23 horas y no el conteo y se tenía que haber prendido el conteo donde se paró no en donde había una tendencia y se prendió y había otra tendencia es decir si los observadores no podemos decir ni siquiera lo evidente pues entonces ahí yo creo que estamos este frente a una una sociedad que en realidad no quiere observación electoral quiere otra cosa sobre el tema de no no me voy a referir y lo haré de forma muy breve yo creo que todos los países este democracias consolidadas y democracias en vías de consolidación necesitan observación electoral necesitan una visión tanto nacional como internacional sobre sus procesos electorales es algo muy útil este tanto en la unión africana como en la organización para la seguridad y la cooperación europea la OCE este son mecanismos que por ser miembros de esas dos este organizaciones es automática la invitación como decía Hugo que debiera ser este no lo es en nuestra región y bueno creo que que es desafortunado creo que no es una fiscalización pero sin duda las recomendaciones tanto que ha hecho Unior el intercambio de experiencias que hacen ellos como las recomendaciones este que ha hecho a lo largo de muchos años este la organización de estados americanos han servido para que los procesos electorales sean mejores y este y eso siempre va a ser positivo muchísimas gracias querido Gerardo entonces Joseph fuiste el segundo que levantó la manito y entonces con tu participación ya vamos dando comenzando a cerrar sí bueno yo voy a ser muy breve para que Alejandra que tiene la mano levantada también pueda este aportar en esta en esta etapa y me voy a referir a la bueno a la primera pregunta creo que tengo que referirme porque es un hecho prácticamente sin precedentes los ataques que recibimos en el Perú yo debo haber estado observador en más de 100 oportunidades y nunca me habían atacado en lo personal y mucho menos deformando videos inventando tratando de mezclar a Unior con OEA para que entonces todos los informes fueran este desacreditados es decir es una cosa sin precedentes pero bueno quienes conocemos este cómo se maneja la política en los medios de comunicación y algunos de los valores en el Perú tampoco nos sorprende demasiado esto pero lo cierto el caso es que revela una tendencia grave que es matar al mensajero porque no nos gusta el mensaje entonces no podemos jugar así y yo creo que es importante establecer algunos parámetros éticos en la comunicación pero claro que aquí no salimos completamente del tema que estamos viendo hoy y por eso ahí lo dejo pero la segunda cosa que sí quiero decir es que para otras instituciones puede ser distinto pero nosotros hemos observado elecciones en Argentina hemos observado elecciones en Chile hemos observado elecciones en Uruguay lo que cambia es las condiciones y eso puede ser que alguna entidad no pueda observar bajo las condiciones que legalmente existen pero para nosotros fundamentalmente lo que nos cambia es la denominación nos llaman visitantes extranjeros nos llaman veedores nos llaman acompañantes extranjeros etcétera pero igual presentamos un informe igual nos entrevistamos con los distintos sectores y en el caso particular de 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 Capel como nosotros propiciamos que el grueso de la misión sean miembros de organismos electorales hay una característica que a estos países les llama la atención que es que es una observación de doble vía dejamos ciertamente un informe dejamos recomendaciones pero también tomamos ideas de cosas que están funcionando o que no funcionaron en esos contextos y que podrían funcionar o que es mejor evitar del todo en otros contextos entonces esa esa otro que es más bien la forma de diálogo de la de la cooperación de la observación este sirve también para luego impulsar proyectos de de cooperación entonces y les digo no hemos estado una ni dos ni tres sino muchas veces en esos países en el propio en México nos nos llamamos visitantes extranjeros pero eso no nos ha impedido disfrutar de la hospitalidad mexicana en incontables procesos electorales entonces hay que ver más bien la sustancia antes que la que la denominación y finalmente decir a propósito de todo lo que lo que se ha venido hablando acá que los informes de observación son muy ricos para quien quiera mejorar los procesos electorales si una autoridad electoral los guarda en una gaveta o si se quedan con la conferencia de prensa que la OEA dio y nada más están perdiendo una gran oportunidad una oportunidad de mejorar y yo ya estoy viendo que en algunos contextos por lo menos ya hay una rendición de cuentas Ecuador es un caso en donde los organismos electorales llaman a quienes fueron los observadores y les dicen vean de lo que ustedes recomendaron hace dos o tres o cuatro años hemos hecho todo esto y nos falta por hacer esto entonces creo que esa es una buena práctica y cuando alguien decía que la observación no se quede en la observación esa es la idea que pueda bajar a transformar los procesos electorales porque ningún proceso electoral es perfecto eso quiere decir que todos son perfectibles y ahí lo dejo para que Aleja pueda también decirlo que sea una cosita sí gracias gracias Joseph y ahora le damos la voz entonces cerramos contigo Ale y antes quisiera mencionar algo en este sentido de lo que señalaba Joseph de rendición de cuentas en un próximo libro que va a salir del observatorio de reformas políticas en un trabajo nuestro querido Gerardo y Gerutí hicieron Gerutí nuestra querida amiga Gerutí Mendes hicieron un trabajo súper interesante evaluando cómo los países habían ido incorporando las recomendaciones que la OEA había hecho en las diferentes misiones de observación y ese trabajo esa investigación da cuenta de la riqueza de esos informes para la mejora de la gobernanza electoral y de hacer las elecciones esperamos que pronto ese libro salga pero creo que ese además análisis desde la academia de los informes que se van haciendo y sus impactos son sumamente importantes y sumamente sugerentes así que contamos con eso Ale tienes entonces querida amiga la voz para cerrar toda esta mesa tan fascinante que hemos tenido esta mañana Claudia gracias yo no quiero dejar por fuera la pregunta que veas sobre el tema de la personalización de la política porque creo que eso nos ayuda a atar varios temas que inclusive le pega al tema de la observación electoral claro que estamos avanzando y claro que estamos en un escenario de personalización de la política no solo en América Latina llegar a la personalización de la política responde claramente a una estrategia de marketing político es decir si tú eres asesor de un candidato y la forma tienes que lograr una forma de diferenciar ¿cómo se llegó a esa diferenciación? a través de poner al candidato no al partido como la persona que tiene que hablar y el referente completo del proceso electoral y pues obviamente ahí terminas en la polarización de la política que es en lo que estamos la mayoría de los países democráticos donde tenemos procesos electorales completamente personalizados referenciados en escenarios de polarización como forma de debate político y entonces sacas a los partidos sacas a los partidos pero se entiende como una estrategia y como estrategia claramente es perversa porque estás además en un escenario de virtualidad donde las redes sociales te ayudan en esa estrategia de personalización a uno no le contesta un partido político no le contesta un tuit de una persona que se llama arroba candidato xx y entonces hablas directamente insultas directamente al candidato o el candidato te da directamente todas las respuestas entonces si estás en un escenario de esos de ese tipo de competencia electoral claramente la observación electoral toma vigencia y aquí voy a hacer referencias a las observaciones nacionales la observación electoral es un proceso de control político y es un proceso de control político que es un derecho político que tenemos todos los y las ciudadanas de estados democráticos y eso no excluye a ninguno cuando vi las últimas elecciones creo que todos los que vimos las últimas elecciones en Estados Unidos parte de los comentarios que hacíamos observadores de otras regiones eran nos hubiera encantado ir a observar porque las democracias nunca están terminadas de construir y nunca están a prueba de nada el ejercicio de control de mirar lo que pasa en un proceso electoral es un ejercicio que te permite a ti evaluar cuál es la calidad de tu ciudadanía cuál es la calidad de tus actores políticos y por lo tanto cuál es la calidad de la democracia observar elecciones no es solamente mirar la logística electoral en lógica de depositar un voto y que los votos queden bien costados es mirar cómo se desenvuelven todos los actores que están involucrados incluyendo medios de comunicación en esa competencia y entonces aquí recojo lo que señalaba Gerardo y es la inmensa responsabilidad que tienen las organizaciones que hacen observación electoral de una u otra manera las organizaciones nacionales tienen un fuerte control por parte de las mismas autoridades por parte de los mismos partidos políticos y por parte sobre todo de la ciudadanía es decir la moda de Colombia se mueve un poquito y realmente hay un ejercicio de control que nos dicen ojo como moverse y por eso tenemos que caminar finito pero no solo en América Latina lo hemos hablado con compañeros de observación electoral de países africanos de países asiáticos el surgimiento de organizaciones de observación electoral transnacionales es decir que no son las nacionales y que las denominamos las observaciones fantasma porque en última no se sabe ellos también a quien rinde cuentas y aquí me devuelvo igual que somos un ejercicio de control político nosotros también como observadores y observadoras electorales tenemos que rendir cuentas y tenemos que rendir cuentas a las organizaciones a las organizaciones electorales en términos de informes de cuál es la metodología cuáles son las técnicas y cuáles son los resultados de lo que estamos encontrando es decir debe haber una trazabilidad completa de las evidencias que vamos poniendo sobre la mesa pero también hay una rendición de cuentas que tenemos que hacer a las mismas organizaciones políticas que son sujetas de observación es decir ellas ellas y los ciudadanos y los medios nos pueden preguntar de dónde sale ese informe y el contenido de las recomendaciones de cada uno de los informes y nosotros tenemos la obligación como organizaciones de observación electoral de tener que dar explicaciones claras específicas y oportunas sobre lo que estamos diciendo porque en últimas mira lo que estamos haciendo las organizaciones de observación quienes somos observadores y observadoras llegamos y después del proceso electoral damos un dictamen y ese dictamen puede poder en riesgo a tambalear o generar escosor en el mismo proceso democrático que acaba de terminar por eso el ejercicio es ser permanente de controles cruzados absolutamente técnicamente soportada y cuidadosamente manejado porque lo que estamos hablando es de los procesos de disputa de poder político dentro de los países entonces nada queda suelto en una observación electoral ni siquiera la forma en como disputamos los ciudadanos el poder político dentro de nuestros países incluyendo la misma financiación de las organizaciones de observación electoral que hay varias que están caminando por América Latina que me encantaría preguntar ¿y dónde está la fuente de sus recursos? ¿cómo logran tener esos recursos para poder llegar a determinados países o invitar determinadas autoridades a eventos por fuera de esos países para saber si estamos frente a organizaciones creíbles o organizaciones que están comprando el mote de observación electoral a través de intercambio de favores y servicios como lamentablemente ocurre muchísimo en el escenario político wow muchísimas gracias querida Alejandra querido Gerardo querida Josep bueno querido Hugo para mí y creo que hablo en nombre de todo el equipo que estamos aquí haciendo estas mesas de diálogos una vez más esta ha sido una mesa de lujo es tan interesante aprenderles escucharles ya saben de mi cariño pero siempre mi reconocimiento porque ustedes hacen un trabajo tan importante y sus organizaciones por todas y todos nosotros así que millones de gracias por estar aquí sabemos que las agendas son horribles pero estamos felices de que puedan acompañarnos como decimos aquí en México aquí tienen siempre su casa aunque sea virtual también en su casa y yo con esto me despido cierro y le doy la voz a mi querida María para que también haga lo propio nada más que agregar además de su agradecimiento agradecemos también al público que estuvo tan activo en Facebook sabemos que se quedan muchas preguntas en el tintero simplemente recordar que en noviembre tenemos nuestro último ciclo de diálogos del año ya estamos pensando cuál va a ser la lógica del ciclo de diálogos del año que entra creo que pues ya no tendremos que pensar tanto en términos de pandemia pero sí en términos de los muchos retos que nos ha que sigue teniendo nuestras nuestras democracias me gusta la provocación de Joseph siempre tiene grandes provocaciones creo que es momento a lo mejor de dedicar el año a la utilización fraudulenta del discurso del fraude pero ya discutiremos qué es lo qué es lo que sigue este de veras muchísimas gracias tratamos de terminar muy a tiempo así es que les agradecemos su presencia y sobre todo su generosidad en compartirnos su conocimiento estas sesiones son de grandísimo aprendizaje no importa cuántos años tengamos nosotros o quien nos esté escuchando de trabajar en las cuestiones electorales las reformas electorales la calidad de la democracia la calidad de la participación ciudadana no hay un solo una sola mesa y esta no fue la excepción en la que no aprendamos todos y aprendamos muchísimo de verdad de corazón muchísimas gracias especialmente a nuestros ponentes pero desde luego también a todo el público que nos escucha nos vemos en noviembre que nos vemos en noviembre y nos vemos en noviembre nos vemos en noviembre